Están preservando las imágenes desde abajo, desde las cataratas. Miren. Señores, esta es una experiencia única. Que rica el agua, ya probé el agua. Vémosle. Pasé un pitómero. Miren, la cámara la tengo bien mojada, señores. Miren, ve. Esto está bien, lo único que es los zapatos es lo que es. Tengo que poner a ver que los zapatos. Que inmensidad de agua la que cae. Increíble. Después lo vamos a llevar donde ustedes tengan aquellos con chalecos, con mucho amarillo. Miren. 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 Esta es la primera para la otra. Mamá Santo no se quiso mojar, se quedó en el nivel de en medio, está lleno. Inmensidad de agua la que cae de allí. Si lo vamos a llevar, me vamos a ir también. Esta es una belleza. Dejar me gusta en el video mi gente, porque les voy a estar trayendo videos así como este de aventuras. Video muy entretenido pero necesito el like de ustedes. En cada video siempre dejar me gusta. Para que yo así me motive. Y les puede traer bastantes videos bonitos, de alta calidad. Así que comenten en el video de donde me saludan. Allí voy a estar dejando todo comentario y voy a estar dejando un parazoncito. Prácticamente estamos en los dos lados, Canadá y Estados Unidos, porque los dos barcos vienen allí. Los dos barcos vienen allí. Este es el lado de Canadá. Torre es un restaurante, me han dicho. Pero este es el lado de Canadá. Elas son más grandes, miren. Eso está hermoso. Eso está hermosísimo. La mayoría de la gente se queda en la parte de aquí arriba. Para presenciar esa. Para presenciar esa. Yo de aquí era aquí. Prepáremolos a mojarlo señores. A la cámara no le voy a poner nada de protegerla. Así que se moje. De todos modos no somos de papel. Lo voy a poner aquí, miren. Vean. No, denle. Denle sin miedo. Esto es lo que no quería. Tenía razón, mamá santo. Por eso no nos... Ay, 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 señores. Wow. Ay, guita, dicen los gringos. Ay, ay, ay. Uh, uh. Están presenciando las imágenes desde abajo. Desde las cataratas. Miren. Señores, esta es una experiencia única. Ah. Qué rica el agua. Ya probé el agua. Vémosle. La segunda pistótera. Miren. Cámara la tengo bien mojada, señores. Miren, ve. Ja, 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 ja. Lo único que los zapatos es lo que... Tengo que poner a secar los zapatos. Vean. Miren. Tiempo. Miren. movies. Vamos a probar el iPhone 15. Con este estoy haciendo estas imágenes El iPhone Pro Max 15 A ver si te aguanta el agua Los zapatos los andan empapaditos de agua señores Esto esta perro señores Aquí no se ve Aquí no se ve en esta parte Hoy si los mojamos señores Hoy si los mojamos Pero vale la pena la experiencia Mira como llueve aquí Que barbaridad de agua Ya vamos de regreso Llegamos Wow Wow Guelulo Wow A jajaja Jajaja Espero que les vean La cámara la voy a limpiar Hoy si miren ya limpie la camara Alla esta canadrado y ahí se montan los canadienses si vieron mi gente la gran mojada que los digo a los rojos ahorita uno al mismo tiempo lo único que les recomiendo el que va a venir a esta experiencia es que traiga gallinas chancletas o achuñas porque los zapatos empapaditos de agua y la cámara que sea contra el agua porque si no, no va a poder grabar se le va a arruinar la cámara ya vamos de regreso ya vamos de regreso así que quédense pendiente porque esto está bonito sonrisa mamá ¿a qué se debe la sonrisa? señala donde hemos andado allá voy a darle una una pista no, no, no voy a caminar aquí por la orilla ya bajamos y fuimos al al barco lo montamos en el barco ese es el puente que divide Estados Unidos como les dije al principio con Canadá ahora un corrido aquí al contorno de la torre miren el montón de gente allá en Canadá se lo céntrico de Canadá voy a dar aumento bastante donde está la rueda el hotel Sheraton el casino miren el montón de gente de Canadá que está esperando para montar el barco creo que un aproximado que es lo mismo el mismo turismo hey miren aquellos que van cuatro van en una en una ahí ve van en una un lazo un cable en un cable está bonito ahí tengo valor de treparme eso está bien original miren eso está bien original que bonito se ve un barro para la capana para leír una maravilla desde la tierra a los casaratas de Andiagra un gran ritmo hacia el barquillo y a las cuevas también esas cuevas easy 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 nada estoy cool una 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 a ya se la 3 osion ¡Gracias!